Corre que se escapa Cuidado con mi pie suave así Ala ¿Y ahora qué? No me muerdas a pierna eh, me muerdas cosquillas No viste por más grande, ven Mira Qué sabito A mi pie no, a ver Por Dios Toda 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 A ver, cuidado, ¿eh? Creo que estás dejando todo cochino.